Luego de que el Pleno del Poder Legislativo designó y le tomara protesta a José Manuel Gallegos Rangel como presidente municipal sustituto de San Juan del Río, Arturo Ñañez, presidente estatal del PRI, agradeció la disposición de los diputados en respetar la ley. Comentó que Manuel Gallegos es un PRIista reconocido con experiencia en el sector público y que no cuenta con antecedentes de violencia. Conocer ampliamente la visión y la madurez de los interantes de la legislatura local, creo que cuando hay una prioridad y sobre todo hay una disposición de que le vaya bien a Durango, sin duda el unir esfuerzos está por demás reconocerlo, porque ellos tuvieron toda la madurez, toda la disposición, lejos de camisetas de partidos y lejos de colores partidistas, fue una votación unánime. Y eso es importante porque el municipio de San Juan del Río tenía una incertidumbre y una situación de crisis en el sentido de que no se tenía una estrategia y una planeación para continuar con la actividad del gobierno municipal. Primero, reconocer a los diputados. Segundo, qué bueno que se haya respetado la ley, porque la ley era muy clara en el sentido de que tenía que ser un PRIista, porque efectivamente nosotros jugamos en alianza en ese municipio, pero nosotros fuimos los responsables, me refiero al PRI, quienes siglamos ese municipio y afortunadamente recae en un PRIista reconocido de nosotros, de las filas del sector campesino, con mucha experiencia, hay que decirlo, con experiencia en el sector público. ¡Gracias! Gracias.